Hola, soy Aura Roch, directora de Medlineras, que es una cooperativa que tiene como propósito generar espacios de cobijo para mujeres y personas de género fluido que, sobreviviendo a múltiples situaciones de violencia y vulnerabilidad y atravesadas por la guerra contra las drogas. Todo esto surge un poco a raíz de una investigación, donde no solamente nos damos cuenta de que no existen datos sobre mujeres y personas de género no binario que usan drogas, sino que además existe un gran vacío en cuanto a los servicios y el acompañamiento que pueden recibir esas personas. Por una parte, lo que nos encontramos es que las mujeres y personas de género no binario o bien no llegan o bien no se adhieren a unos servicios que son especialmente androcéntricos, ellas representan como mucho un 15%, entonces están más pensados para ellos y a veces no representan lugares seguros y aparte no atienden sus especificidades. Por otra parte, cuando se dirigen a servicios para mujeres o para personas de género no binario, lo que se encuentran es que son excluidas por el hecho de utilizar sustancias psicoactivas. A raíz de esto empezamos a juntarnos, primero cada martes, y de ahí sale la primera red de mujeres que usamos drogas, la Chadut, sale en 2016. En 2017 decidimos poner en marcha lo que es Medsineros, donde ya empezamos a tener nuestro propio local, nuestro propio espacio, donde hacemos activismo, no hacemos asistencialismo, pero sí entendemos que sin tener las necesidades básicas cubiertas difícilmente podremos luchar por nuestros derechos. Es ahí donde abrimos este local, un local en el Raval, de Barcelona, justo en medio de toda una polémica por los mal llamados narcopisos o pisos de consumo, precisamente para dar una alternativa que no sea la policial a aquellas mujeres que necesitan un espacio donde poder consumir sus sustancias y hacerlo de manera menos riesgosa. Sabemos que en estos mal llamados pisos de consumo, narcopisos, las violencias, violaciones, agresiones son algo cotidiano y queríamos generar un espacio de cobijo para ellas, donde se pudieran sentir tranquilas y, sobre todo, donde poder compartir estrategias de supervivencia, solidaridad y apoyo mutuo. Vengo del trabajo y no me apetecen platos chinos, aves y landiñas, y su pepino joder. Así que incorporamos servicios más eso para cubrir las necesidades básicas, alimentación, camas para descansar durante el día, taquillas para guardar sus cosas y espacios para el consumo acompañado. Tenemos espacios donde ellas pueden inyectarse, pueden fumar, pueden esnifar, incluso aquellas que beben alcohol pueden beber. Hola Raquel, ¿cómo estás? Bueno, bien, un poco cansada, pero bien tú. ¿Me acompañas? Sí, dame un segundito, tira y hola. Vale, te espero ahí, ¿vale? Vale. Del principio no nos reivindicamos como un espacio, como una sala de consumo o como un espacio de reducción de daños, porque entendemos que no hacemos esto, hacemos comunidad. Y sí que incorporamos la reducción de daños como una parte importantísima de lo que hacemos. Igual que incorporamos el cuidado centrado en el trauma, igual que incorporamos el feminismo interseccional como forma de lucha o el feminismo inclusivo. ¿Y qué? ¿Cómo nos va la vida? Pues bien, cariño, con mucho cansancio, porque he estado toda la noche trabajando. Bueno, eso es bueno, ¿no? Y bueno. ¿Bien? ¿Te han pagado todos? Por supuesto, me voy a hacer de oro. Igual que incorporamos los derechos humanos como camino de reivindicación, de Barcelona jugamos desde ese espacio de privilegio, de vivir en un lugar donde el consumo de sustancias no está penalizado. Aunque sí criminalizado. Dejemos de ver que la mayoría de personas que están en prisión no están por delitos relacionados con drogas, especialmente en el caso de las mujeres. ¡Epa! Espera. No, 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 no. Otra. Cambiarnos la aguja. Eso nunca, ¿eh? Recoger agujas del suelo. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. El equipo. El equipo formado por trabajadoras sociales, enfermeras, educadoras, pero también por mujeres con experiencia vivida que han estado formando parte de Metinels desde los inicios en el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de todas aquellas actuaciones que ponemos en marcha, porque entendemos que son las reales expertas en sus realidades y que su conocimiento es tan válido más que aquel conocimiento técnico o académico del que vienen los equipos profesionales. ¡Vale! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Ay, gracias, Raquel! ¡Venga, gracias! ¡Apléntate ahí! ¡Vale! 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 ¿Y qué es? ¿Cómo va el taller de maquillaje? ¡Bien! ¡Vale! 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 En equipo profesional que está formado eso, por trabajadoras sociales, psicólogas, enfermeras, juristas, antropólogas, educadoras, artistas, que además contamos con el apoyo de comunicadoras, de talleristas, que nos permite tener una muy rica agenda de actividades artísticas, creativas, terapéuticas y un poco de todo a la vez, desde fotografía, teatro, ilustración, cosmética natural, para precisamente brindar esas herramientas para la autogestión y para el empoderamiento de todas las que acabamos formando parte de Medellineras. Muy bien. El trabajo comunitario ha consistido en generar espacios de convivencia, donde pasárnosla bien, donde enriquecernos con las vecinas y vecinos del barrio, y que han acabado convirtiéndose en lugares donde se ha roto el estigma y donde, de repente, hemos empezado a conocernos por nuestros nombres, las unas a las otras, y apreciarnos y ver qué es lo que cada una aporta desde la complicidad. Viendo que el consumo no está en el centro, sino que es una consecuencia más de las múltiples situaciones, una forma más que tienen las mujeres y las personas de género binario de enfrentar y de encararse a las múltiples situaciones de exclusión y de justicia social a las que tienen que hacer frente. Medellineras cuenta, ahora mismo tiene unas 300 participantes o miembros de Medellineras, más del 50% habitan la calle, no tienen casa, aproximadamente también la mitad han sido psiquiatrizadas o están psiquiatrizadas, un 30% ha pasado por prisión, otro 30% ha perdido la custodia de sus hijas o la ha cedido, porque al final no dejan de ser madres responsables y lo que quieren es cuidar de sus criaturas y que estén en las mejores manos, por lo tanto, la mayoría de ellas, si ven que no pueden ejercer como madres, son ellas las primeras que ceden la custodia. Casi la mitad también de las mujeres y personas de género binario que acompañamos han tenido experiencia migratoria. Now I'm starting my life over, you could say, and to be honest, if it hadn't been for mostly Medellineras, it wouldn't have been possible. I've experienced homelessness a lot in the last 10 years. A woman who works in Medellineras put me in touch with a social worker. Now, since a few months back, I finally have a room in a hostel, so I have a bed. And because of that, I also have a bus pass, so I can go on the metro every month and go and do things. And yeah, that's been really, really helpful. Aina, it's that I don't want to go there. I decided, I want to go there. Por lo tanto, lo que vemos es que conviven con múltiples situaciones complejas que interactúan entre sí, que les crean situaciones muy particulares a cada una. Entonces, lo que hemos intentado hacer es ponerlas a ellas en el centro y que sea cada una de ellas las que decidan en qué consiste su proceso de recuperación y tener un equipo que intenta acompañarlas en eso y aportar o caminar a su lado para que ese camino hacia la recuperación del bienestar o hacia la adquisición del bienestar, porque para algunas de ellas nunca habían contado con un espacio seguro y tranquilo en el que poder desarrollarse y en el que poder creer en ellas mismas y soñar, sobre todo en sus potencialidades, ¿no? Porque creo que esta también ha sido una de las fortalezas que ha tenido Medellineras, ¿no? Que no habla de las necesidades, sino que habla de los intereses, de los deseos, de las pasiones y ha sido desde esa creatividad y desde esa fortaleza que hemos querido crear, ¿no? Y no desde esa supervivencia, subsistencia, ¿no? Que a veces parece que sea lo único que debemos hacer desde los espacios de acompañamiento. I have decided to teach English as a way of supporting myself now. Now that I do have a room, I feel like I can work and this is what I've decided to do. My first three students are all women who work in Medellineras. Lo que vemos es que las mujeres de Medellineras, a pesar de sobrevivir a tantas situaciones crueles y difíciles, son mujeres creativas, resilientes, con una capacidad increíble de compartir, de intercambiar y de cuidarse a ellas mismas y entre ellas en cuanto encuentran el espacio para poder hacerlo, ¿no? Lo que hemos querido ha sido eso, crear un espacio seguro, tranquilo, en el que poder caminar desde la solidaridad y el apoyo mutuo y salir a la calle y reivindicar nuestros derechos, ¿no? Tanto dentro de los movimientos sociales en general como de los movimientos feministas en particular, ¿no? Teniendo en cuenta que a veces incluso desde el feminismo o desde los feminismos nos olvidamos de aquellas que están en unas situaciones de exclusión más acentuadas, ¿no? Y buscábamos eso, ¿no? Sacar precisamente el hecho de incorporar el consumo como una parte de las necesidades de estas mujeres, también hace que el consumo deje de ser la principal barrera para poder desarrollarse ellas mismas, ¿no? Veíamos que el hecho de consumir era la principal barrera, el principal estigma, ¿no? Y que desde el momento en que el consumo no se pone en el centro como barrera, tampoco deja de ser tan importante, ¿no? Y de alguna manera de ahí, ¿no? Vemos que lo que nosotros llamamos o lo que se llama el espectro completo de la reducción de daños No estamos hablando del consumo, estamos hablando de vivienda, estamos hablando de trabajo, estamos hablando de salud emocional, física, psicológica Estamos hablando de tener un grupo de amigas y de acabar con la soledad, ¿no? Que también es una de las grandes razones que hace que las mujeres acaben teniendo problemas relacionados con las drogas Que no es tanto con las drogas, sino con eso, ¿no? Con la soledad, con el miedo, con el frío, ¿no? Con el aislamiento Entonces lo que intentamos es crear eso, ¿no? Un espacio de cobijo donde podemos crear eso, ¿no? Una familia